Yo lo dije ayer, lo dije cuando arranqué el programa, la tesis y me lo confirma el doctor Maturana que quieren repetir, ¿cierto? Repetir la elección, ciberataque, Macedonia del Norte, Elon Musk, toda la movida Lula llega a Chile, va a empujar, ojo, va a instalar a Gabriel, lo digo ahora, va a instalar a Gabriel Boric el presidente chileno como mediador para liderar, sí, sí, chucha, dicen, sí, 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 dicen saltaron todo arriba, chucha, sí, lo va a instalar a él para articular esta segunda vuelta, este segundo proceso y preparar la salida de Maduro, pero este cassette, fíjense que ya está funcionando, está funcionando es trending topic, póngalo por favor, Eugenio Al no haber resultados serios, asumir que si Maduro no reconoce una derrota, el ganador debería ser Edmundo González no deja muy bien el proceso democrático y no resuelve el tema, simplemente lo traslada a si no ganó este, ganó este otro, igualmente sin datos precisos lo más responsable y democrático es lo que ha empezado a pasar cuando una serie de países empiezan a pedirle a Venezuela que repita la elección y que la repita esta vez en serio como se hace democráticamente con los veedores, con las instituciones que vigilan todo y desde ese punto de vista se pueda establecer un resultado democrático que valide al ganador de esta elección creo yo que hasta ahora, y lo están apoyando crecientemente en Venezuela esta idea de repetir el proceso, pero hacerlo como se corresponde que se haga en todas las partes que tienen democracia seria sería extraordinariamente interesante y que el gobierno de Maduro no diga ni abra las puertas a esta medida de alguna manera hace más, más aún dura y más aún trágica la situación que está pasando en Venezuela ahí están las declaraciones de Fernando Paulsen, ha sido tendencia él dice que todos los países, y corrígeme Eugenio, no sé si escucha muchos y todos los países están pidiendo repetir la elección yo no escuchaba a ninguno, yo no escuchaba a ninguno que diga eso a ver Mervi, después paso para allá, Mervi doctor hay un problema de inicio, él dice si no gana uno, no podemos asegurar que gane el otro a ver, esto es una opción binaria, o gana uno o gana el otro, así de simple no es más, esto es un juego suma cero, el juego suma cero es cuando gana uno el otro pierde, si usted juega al gato va a ganar uno, no van a ganar los dos no va a ser medianamente ganador, no existe el asesino moderado o es asesino o no lo es, entonces aquí hay una falacia tremenda otra vez, porque la falacia es un instrumento de la lógica para engañar a la audiencia, de que esta es la salida para de alguna manera aclarar algo que es turbio a ver, lo único claro, aquí claro y distinto que se aparece a los sentidos, aunque usted haya ido de veedor es que efectivamente cuando uno tiene instalado no una dictadura, una tiranía porque las dictaduras lo que quieren es arreglar la situación para devolver, así era Cincinnati la institución de las tiranos, lo inventaron los romanos y es más, podemos decir que aquí hubo una dictadura que devolvió el poder y que arregló el pastel de una democracia que había sido colapsada previo incluso al golpe, tal y cual aquí no hay una dictadura, no hay una narcodictadura aquí hay una narcotiranía y los tiranos cuando toman el poder no lo devuelven más, pero no solo eso permean las instituciones es más, ese cervel porque es el que cuenta los votos ya Stalin lo tenía claro no importa quién vote, lo que importa es quién cuenta los votos vale callampa esos veedores mil y tantos que él dice valen callampa en tanto no puedan ir al resto todo lo que hay ahí es un montaje para decir que es una democracia cuando evidentemente es todo lo contrario la democracia por lo tanto no nos saquemos la suerte en Tecitanos ganó el contendor doctor doctor usted que estuvo allá yo estuve allá parte de dos mil dos mil observadores internacionales gente de distintas líneas políticas de distintas líneas políticas hay que plantearlo sobre la mesa y me parece poco razonable y menos en una dama el uso de términos como que valen callampa los observadores internacionales pero bueno ya que veamos a llevar a ese nivel el debate bueno, triste pero bueno pero déjame decirle lo siguiente el sistema electoral venezolano reconocido por la fundación Carter como uno de los sistemas electorales más eficientes del mundo más efectivos del mundo y que hacen imposible el fraude hacen imposible el fraude primer elemento la fundación Carter dijo que los resultados lo que pasa es que después la fundación Carter yo les invitaría a ver un video del expresidente Jimmy Carter cuando se refiere al sistema electoral venezolano como uno de los más confiables del mundo uno después cambió pero bueno aquí hay explicaciones posibles porque ustedes saben quién financia la fundación Carter el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica financia la fundación Carter para que vayamos aclarando las cosas segundo qué curioso que se hable de dictadura en un país que en los últimos 25 años desde que asumió por primera vez el comandante Hugo Chávez han habido 30 elecciones 30 elecciones y de esas 30 elecciones dos las perdió el chavismo una de ellas perdió la asamblea nacional y quedó en manos de la oposición la asamblea nacional y la otra fue una reforma constitucional que también la perdió quiénes fueron los primeros en reconocerlo el primero el consejo nacional electoral que es el organismo autorizado para poder hacerlo y después el propio gobierno reconoció su derrota entonces estas dictaduras son estas dictaduras son extrañas pero además ni Chávez ni Maduro asumieron como asumió Pinochet mediante un corte de Estado que costó la vida de miles de chilenos torturas violaciones un millón de exiliados y un modelo económico que explica el problema que hoy día tenemos con Enel porque como privatizan las empresas privatizan la salud privatizan la educación y hacen de todo esto un negocio los intereses de la ciudadanía pasan a un segundo plano porque aquí lo que interesa es el lucro y la rentabilidad ¿Cuánto es el sueldo mínimo de Venezuela? Aguántame un poquito aguántame un poquito ¿Cuánto es el sueldo mínimo de Venezuela? Voy para allá voy para allá doctor aguántame un poquito Juan Andrés doctor a su juicio usted que fue observador que vio el proceso ¿es legítimo el triunfo de Maduro o no? El triunfo de Nicolás Maduro fue validado por el Consejo Nacional Electoral que es un poder del Estado en Venezuela no es como acá que es un servicio allá es un poder del Estado y lo validaron con el 81% de la sacra e incluso líderes de la oposición no han reconocido es más fíjense que primero Estados Unidos desconoció reconoció inicialmente que el ganador era Edmundo González lo mismo hizo a mi ley ¿qué pasa hoy en día? ¿y saben por qué ocurre todo esto? ¿qué pasa hoy en día? lo ha reconocido Ecuador ¿canabá? ¿saben por qué pasa todo esto? ¿saben por qué pasa todo esto? por una razón muy sencilla ¿cuál es el problema en Venezuela? vamos al fondo el problema de Venezuela es el que el mayor tenedor de reservas de petróleo del mundo y como ustedes lo recordarán dicho por Trump y dicho por otros cuantos líderes norteamericanos ellos necesitan apropiarse del petróleo de Venezuela como lo hicieron en Siria como lo hicieron en Irak como lo hicieron en cuantos países del mundo la semana pasada cuando me invitaron a este programa yo presenté una propuesta al país porque vivimos todavía en democracia que es lo que al caballero aquí no le gusta de proscribir al partido comunista porque lo que acabamos de escuchar es un atentado a través de un medio de comunicación a las bases más mínimas de la democracia este señor no solamente está defendiendo a un narcotraficante no solamente está defendiendo a un genocida al que se le cargan 14.000 muertos en 25 años de tiranía 25.000 muertos 25.000 muertos la tiranía de Maduro y de Chávez en estos momentos hay 2.000 hay 2.000 detenidos sin paradero en el helicoide que es la cárcel de máxima seguridad del Sevin quizá no lo puedo observar estamos hablando de una narcodictadura que está buscada por Estados Unidos y la DEA está pagando una fortuna 15 millones de dólares por la cabeza de Nicolás Maduro y 12 millones de dólares por la cabeza de Diosdado Cabello para que los maten y aquí estamos escuchando a Esteban Maturana estamos escuchando a un caballero que no solamente demuestra un desprecio absoluto por la democracia absoluto sino que por la vida por la vida humana de todos aquellos que están siendo asesinados el día de hoy en Venezuela y eso es lo que este señor y toda la gente de ese panel quieren para Chile por lo tanto los chilenos saben los chilenos están conscientes de que no quieren ese modelo que defiende este doctor no quieren ese modelo los chilenos quieren libertad los chilenos quieren su dinero de su AFP los chilenos no quieren que en él ni ninguna compañía sea destatada necesito que sean un poquito más breves Juan antes te quiero pedir que sea también breve para que todos puedan hablar no mira súper breve a mí me queda recontra claro que especialmente este caballero y el resto porque no han dicho nada están fantásticamente de acuerdo con que la Inel siga haciendo el robo y lo que está pasando en Chile si estuviera en manos de ustedes se la robarían entera señor se la robarían entera se la robarían entera ¿qué va a suceder con la crisis eléctrica? mutéeme a todos mutéeme a todos mutéeme a todos a ver mutéeme a todos Juan Andrés te voy a pedir por favor que no me adelantes la pauta porque tengo el tema eléctrico porque si usted me mete en él el otro pica con en él entonces me la desordena pero es que lo quiero decir porque el plan vamos a Venezuela el plan la empresa en él caballero usted está devolviéndose los años 60 a los años 60 se quiere devolver calma déle a Juan Andrés bueno yo vuelvo a repetir nosotros tenemos una propuesta nosotros digo un sector el término de las concesiones y avancemos rápido en eso y eso sobre Venezuela espérate eso amiga y amigo es lo que va a resolver de verdad la crisis de energía eléctrica que estos sectores han mantenido en Chile durante décadas lo segundo infórmense el gobierno de Estados Unidos hace pocas horas atrás ha dicho que no reconoce al señor no, no, no no lo reconoce ¿me puede buscar esa info que está diciendo Juan Andrés? ¿y sabes por qué no? oye pero deja hablar hombre deja hablar hombre imagínate yo entiendo como yo entiendo ahora como tú hablas ¿por qué por qué por qué quiere ilegalizar al partido comunista? porque eres un autoritario brutal brutal y totalitario usted está avalando una dictadura narcotraficante oye cálmenlo cálmen ese personaje necesito que me ayudes a hacer el programa porque si no se me está haciendo muy difícil él representa ojo él representa él representa un sector de fanáticas y fanáticos en Chile este señor usted es el fanático usted es el madurista usted es la persona que está avalando un narcotraficante usted un pancho una agüita mineral muchachos acá la gracia que tiene el programa es que podemos traer distintas voces voces bastante radicales de izquierda lógicamente y podemos intentar entablar un diálogo pero yo les quiero ser bien sincero a la gente que nos está viendo las casas no nos vamos a lograr convencer nosotros vamos a hacer lo posible por entablar un diálogo democrático por revalidar la defensa de los derechos humanos por oponernos a una dictadura de un narco tiranía como decía mi amiga Magdalena Mervilá pero esto es muy bueno y acá yo les quiero pedir a ustedes que están en sus casas que nos ayuden ayúdennos a nosotros estas voces que durante tiempo estuvieron ocultas que se manejaban en el sigilo de la oscuridad que eran aquellos que avalaban el octubrismo la delincuencia hoy día estas voces tienen un espacio en Sin Filtro y es importante que ustedes en sus casas se den cuenta que el problema que está viviendo Venezuela no responde lo única y exclusivamente a una figura son ideas políticas que van permeando en la sociedad y este tipo de voces que no creen en la democracia que no creen en los derechos humanos que no creen en las elecciones libres estas voces cuando se instalan en el poder lo que hacen es no entregarlos nunca más porque creen en las autocracias en los totalitarismos ellos con su verborrea pasan a ser cómplices de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y yo creo que eso es entendible de fanáticos como lo que estamos viendo hoy día en el panel del frente pero no es lo mismo en un periodista de televisión como Fernando Pausen y ahí si estamos frente a una persona que tiene bagaje político y al que tenemos que tomar en serio a los del frente no hay que tomarlo muy en serio muchachos porque es parte del show lo que si hay que tomar en serio son voces como la de Fernando Pausen yo te hago la siguiente pregunta Gonzalo que pasaría si en 1988 en este país voces disidentes al triunfo del no hubiesen señalado que había que repetir las elecciones eso es básicamente lo que está diciendo con sus comentarios y eso es impresentable porque es básicamente pasar por sobre la voluntad del pueblo pero a estos muchachos no les interesa el pueblo no les interesa los votos entonces cuando ellos llaman permiso silencio muchachos silencio hoy día intentemos interactuar yo sé que va a ser difícil yo sé que para ustedes es difícil pero hagamos el esfuerzo ya estemos a nivel de lo que significa sin filtro y en esa declaración de Fernando Pausen lo que estamos viendo es lamentablemente un periodista que desconoce la voluntad popular de un pueblo que legítimamente eligió a una persona que fue a la urna a votar entonces cuando yo escucho en el panel del frente voces que validan lo de Fernando Pausen como podríamos llamar a hacer nuevas elecciones yo lo que les digo a ustedes ellos dijeron todos que no o no no o en particular Juan Andrés silencio no hemos dicho que no tío 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 con cariño silencio si voy a terminar después se vuelven locos después le responde después le responde a ver yo sé que los tengo desesperados pero tranquilo tranquilo se les van a dar sus 5 segundos de fama se la van a ganar de verdad apure ese pan chorrego por favor cuando ellos dicen cuando ellos dicen que acá hubieron elecciones legítimas con veedores internacionales el problema Gonzalo es que si tú caes la figura de nueva elección vas a caer estos mismos personajes que se robaron los votos que se robaron la urna que se robaron la acta que exluyeron a los oponentes que los encarcelaron que los asesinaron que los denigraron que los persiguieron yo hasta el día de hoy me voy a acordar de un almuerzo que tuve con Leopoldo cuando me contó como la dictadura venezolana asesinó a su corre legionario le pusieron le pusieron una toalla de agua en la cabeza y le prendieron fuego y después lo agarraron a balazos ¿sabes por qué hicieron eso Gonzalo? para que la familia pudiera reconocer el cuerpo eso es lo que hace Nicolás Maduro eso es lo que hace Hugo Chávez eso es lo que hace la dictadura en Venezuela yo sé que ustedes lo van a defender porque su compromiso hoy día está con los totalitarismos pero no se las vengan a dar de que son defensores de los humanos no, primero yo quiero un mínimo contexto histórico que la derecha no lo reconoce hasta el día de hoy hablamos en Chile de a lo menos mil chilenos que eran niños de zonas rurales la mayoría mapuches que fueron quitados de sus familias durante la dictadura y fueron entregados a familias en Europa y en otros lados en ese momento la dictadura y sectores de la iglesia lo presentaron como un bien que le hacían a estos niños pero hoy a la vista de los datos que tenemos es claro que es un delito contra la humanidad que involucra el tomar niños y llevárselos a quien sabe dónde sin ningún registro y ahí también hay personas que avalaron la pedofilia y la trata de blanca lo primero lo primero y lo quiero poner en conexión con lo que dice acá la panelista de la UDI Catherine Catherine defiende al candidato de la UDI en Recoleta lo defendió a diferencia de Pancho Rego que dijo que no le iba a avalar ella lo defiende y ella es de un partido donde hay un presidente que tuvo que salir por la presión ciudadana por avalar un pedófilo entonces yo te pido por favor que si tú luego de avalar un pedófilo ahora estás avalando a un maltratador de mujeres deberías revisar un poco la coherencia de lo que dice y ahora voy a hablar de Venezuela y como llorando con perros chicos no voy a pelear acá con las tonteras que han dicho voy a ir a cosas a datos duros datos duros a ver a ver ¿quién me pelea estos datos duros? Estados Unidos primer trimestre del año 2023 6,3 millones de barriles a Venezuela en el escúchame en el primer en el primer trimestre del año 2024 14,6 o sea Estados Unidos ha más que duplicado la compra de petróleo a Venezuela lo cual coincide me imagino que ustedes están enterados ah ¿dices que no es cierto? ¿cuál es el problema? dice que no es cierto segundo dato segundo dato octubre del año 2023 lo que se llamó el acuerdo de barbados que fue el acuerdo entre la oposición que participó en las elecciones y el gobierno de Venezuela mediado escuchen bien por Biden Estados Unidos estuvo dispuesto a mediar con la oposición para que la oposición participara y se le dieron garantía tanto así que la oposición estuvo dispuesto a participar en un proceso electoral con las reglas que contempla el Consejo Nacional Electoral que como decía acá la panelista disculpe no me sé los nombres Magdalena Magdalena decía yo les voy a explicar un argumento ridículo esto es lógica cero o ganó lo uno o lo otro mira Magdalena disculpa yo te voy a explicar una cuestión básica una cuestión básica del derecho electoral en una elección no solo gana el que tiene más votos en el caso de Estados Unidos que tiene un sistema indirecto de delegados Hillary Clinton tuvo más votos que el otro candidato y aún así no ganó entonces para que tú sepas para que tú sepas esto te lo explican Panchito Rego de Sabelo esto es parte te lo explican en derecho el primer año los sistemas tienen reglas por eso existe el Estado de Derecho en el Estado de Derecho existen normas me imagino que ustedes conocen la ley electoral venezolana me imagino que Pancho Rego que habla los resultados dentro de 18 días no artículos mira que ignorante artículo 155 de la ley electoral venezolana 30 días para efectuar la totalización de los datos para que tú sepas la totalización escúchame la totalización de los datos en la ley venezolana no se hace mediante la entrega de actas no sean ignorantes la totalización de los datos es cuando el sistema electoral reúne toda la información que se dan en unas máquinas en las cuales se votan se reúne y se entrega ya se entregó no es instantáneo no es instantáneo porque dices cosas que no conoces bueno sigue diciendo sigue diciendo mentiras pero yo estoy diciendo cosas se llama Estado de Derecho de hecho la Constitución chilena lo contempla lo contempla como principio de juridicidad de hecho a mí esto me lo enseñó ¿saben quién? ¿saben quién me enseñó esto? el caballero que dice que es abogado yo en Derecho Civil 1 a mí me hizo ¿Usted se tituló? ¿Usted se tituló? ¿Está como Boric? Sí, sí me titulé por supuesto necesito que cierre Nicolás a mí me hizo clase de Derecho Civil 1 Ambrosio Rodríguez abogado de Pinochet abogado de Pinochet vinculado al narcotráfico por si no lo sabían y él lo que me enseñó es que el Estado de Derecho es que las instituciones se rigen por la ley entonces ¿cómo va a venir ahora la derecha a decir que desconoce los resultados? por favor dame 15 segundos para terminar 15 segundos si la derecha tiene el 100% de las actas ¿por qué no las muestra? si tienen el 100% de las actas ¿por qué no nos muestra la acta? no, no, no en la página web que subieron habían 9468 actas el 31% de las actas escúchame escúchame por supuesto por supuesto que sí por supuesto que sí muteame Nicolás muteame Nicolás de quién es la responsabilidad de mostrar las actas de quién de quién de quién amigo de abogado bastante poco amiga ya Nicolás Nicolás Aguanta un poquito ya Mervi muteame a todos Mervi y voy contigo abuelo yo quiero yo quiero partir por agradecer yo quiero a ver me dieron la palabra me dieron la palabra educaditos yo quiero partir por agradecer por esta iluminación porque en realidad claro yo no sabía mucho cómo funcionaba el sistema electoral pero yo creo que el problema que tiene nuestro contertulio es que no sabe lo que es la democracia porque una democracia no es simplemente elecciones eso es parte del ejercicio democrático pero se requieren contrapesos instituciones que sean realmente independientes y eso no hay en Venezuela se requiere que haya libertad de expresión de opinión y eso tampoco hay en Venezuela es más la riqueza de Venezuela este país que es maravilloso hace que sus habitantes tengan que huir hay 8 millones de gente que se fue porque era tan bueno que no lo podían resistir era extraordinario entonces se tuvieron que ir y es más parece que esta gente no entiende mucho o se olvidaron que en el muro de Berlín la gente cuando se cayó se fue para el lado del horror capitalista pero lo que sí tampoco fueron capaces de contestar porque el capitalismo es horroroso pero este país es maravilloso y el sueldo mínimo ¿cuánto es? 3 dólares 3 dólares con 3 dólares 3 dólares 3 mil pesos usted en su casa ¿qué haría con 3 mil pesos de sueldo mínimo? la verdad es que prometen el paraíso pero solo instalan el infierno y de democrático las pinzas doctor y voy con unas gras por favor aguanta un poquito Cate algunos datos cuando triunfa Nicolás Maduro en su primer periodo presidencial Venezuela fue sometido a un bloqueo brutal se le bloquearon las cuentas en el extranjero a Venezuela y para que tengan una imagen de cómo ocurrió este problema Venezuela vendía petróleo en un año por cifras del orden de 40 mil millones de dólares producto de las medidas de bloqueo en un año esta cifra bajó a menos de mil millones de dólares otra cifra para que se hagan cuenta del impacto la inflación llegó en su minuto a Venezuela a 340 mil por ciento producto de las medidas de bloqueo impuestas por Estados Unidos contra Venezuela en su segundo esto obviamente explica una situación económica brutal imagínese que en pandemia a Venezuela se le negó comprar PCR se le negó comprar vacunas se le negó comprar medicamentos y si no hubiera sido porque China Rusia Cuba y otros países le entregan estos materiales para enfrentar la pandemia el desastre humanitario habría sido bastante mayor en su segundo gobierno fíjense para que entiendan por qué ganó Nicolás Maduro en su segundo gobierno ¿por qué ganó ahora? en su segundo gobierno producto de una estrategia de recuperación económica del país resulta que Venezuela es hoy el país que más va a crecer en la región de las Américas y eso no lo dice yo o él lo dice la Cepal la inflación la inflación la inflación la inflación bajó a menos a menos del 51% anual y en este último tiempo está en el 8% pero doctor no están diciendo que la gente baja recuperación económica brutal reconocida por economistas economistas de alto prestigio pero además ¿saben por qué perdió la oposición? la oposición perdió porque fue dividida fue dividida de hecho la misma vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris el mismo día asumió los resultados electorales y dijo que teníamos que seguir trabajando con el gobierno actual y que la oposición tiene que hacer mejor su trabajo los primeros responsables de la pérdida de la elección fue la propia oposición a ver Catrin Martalegre a ver no primero Montalegre pero sí normalmente normalmente me confundo con Catrin Martalegre oye lo primero yo me acuerdo que para el estallido de insurrección y violencia muchos de los personeros especialmente algunos que están sentados al frente salían a rasgar vestiduras es más Montlafert se escribía en el pecho en Chile matan y torturan yo le quiero regalar este cartelito a Nicolás en verdad para que te lo puedas poner aquí en Venezuela también torturan y matan o sea si te lo quieres poner aquí porque la verdad es que es incomprensible el negacionismo que tienes cuando en Venezuela torturan matan persiguen a sus adversarios los meten presos sin argumentos oye te digo algo hace poquito hace poquito escúchame escúchame yo te escuché yo te escuché toda tu clase magistral de derecho oye te escuché toda tu clase magistral de derecho y democracia mira a el teniente Ojeda lo mataron y lo torturaron personas un gobierno que debía haberlo protegido tu gobierno debería haberlo protegido y sabes que Maduro tuvo participación en esa muerte y ayer se reconoció y sabes que mira te estás riendo te estás riendo de una violación de derechos humanos que tú dices defender esa es la hipocresía de esta izquierda porque sabes que no espérame solo para terminar lleva nueve días el presidente Boric de tu gobierno sin reconocer el triunfo de Edmundo González y sabes por qué no lo hace sabes porque ustedes defienden la democracia la venezolana esa que se roba las actas esa que se roba las urnas esa que masacra esa que violenta ¿saben por qué la defienden? porque esa es la democracia que a ustedes les gusta la democracia la venezolana lo hicieron en la convención lo hicieron en la universidad y lo van a seguir haciendo porque esa es la democracia que ustedes conocen la democracia que les sirve para llegar al poder y después no soltar abuelo no hemos escuchado no he escuchado a Pablo Maltés por favor les pido respeto que el abuelo ha estado muy piola voy a guardar el letrerito te lo regalo después oye yo creo que todo esto las adjetivaciones intentos de proscripciones insultos etcétera respecto de gente que no está acá gente que está en Venezuela etcétera pero está pegando en Chile o sea pregunten el problema que hay en el interior del gobierno en todos lados sin duda pero creo que todo esto pero creo que todo esto vociferar como lo están haciendo adjetivar como están haciendo en realidad finalmente al pueblo venezolano que es el que está sufriendo no le sirve yo creo que el camino pero lo que estoy diciendo es que las adjetivaciones que me parece que aquí no son solo ustedes también desde acá hay adjetivaciones a mí me parece que todo eso no sirve me parece que lo que hay que hacer es colaborar desde donde uno pueda para que esto tenga una salida razonable humanitaria que se resuelva la cosa ¿cuál sería? me parece que está el presidente del Brasil tomando medidas se está comunicando con el gobierno norteamericano con Macron viene acá evidentemente a Chile yo creo que fundamentalmente a poder buscarle una salida a esto creo que el objetivo ¿usted está con la tesis de Paulsen? ¿así se está subiendo a esa? ¿como que hay que repetir la elección? ¿el ciberataque? no mira yo no yo sí no estoy con ese planteamiento pero me parece que lo que hay que buscar es una salida entiendo que Lula lo que está proponiendo es primero sacar el conflicto por ejemplo de esta dualidad con la señora Machado que aparece como un obstáculo importante y situar la cosa en términos razonables ¿quién era el candidato a la oposición? el señor González ¿quién era el candidato del oficialista? en Maduro con ellos avanzar en una solución no tengo idea si el camino pudiera llegar a ser al revetir las elecciones ¿pero cuál es esa solución? creo que no bueno creo que pero usted está como en ese buenismo no, no, no nada de buenismo eso no es nada de buenismo o sea perdóname no es buenismo es realismo y es razonabilidad o sea me parece el colmo que hemos escuchado y estuve la semana pasada no me acuerdo cuándo estuvimos en este panel y había un diputado que estaba planteando hacer un ejército libertador para ir a Venezuela o sea con sangre no se va a resolver derramando sangre un país que está dividido supongamos que está dividido a la mitad lo que puede generarse es una guerra civil yo creo que eso es lo que hay que impedir y para eso hay gente como el presidente del Brasil y otros presidentes de América Latina que lo que pretenden es buscar caminos de salida a esta crisis yo creo que no mira cuando cuando perdió Trump la elección anterior hubo un debate intensísimo en Estados Unidos porque denunciaba que le habían robado la elección votos nadie en ningún otro país dirigente de ningún de países democráticos fueron a exigirle las actas lo que se hace simplemente respetar el Estado de Derecho si el Estado de Derecho está en cuestión bueno lo que hay que hacer es buscar caminos para que se pongan de acuerdo y yo creo que todo esto el gritadero toda esta vehemencia que ustedes instalan no contribuye a eso creo que lo que hay que hacer es buscar los caminos pacíficos de entendimiento y eso lo pueden lograr por ejemplo liderazgos como Lula Macron Biden no tengo idea quién es otro Max Juan Andrés y Pancho ¿sabes cuál es el problema de tu postura? tu postura no reconoce que ya la sangre está derramada en Venezuela ya tu postura no reconoce de que hay un tirano que usurpó el poder ya en este momento el poder está usurpado por un impostor ya no es el presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el momento en que él se arroga el ejercicio de esa investidura tercero tu postura buenista no reconoce que existen detenidos como lo llama la izquierda también ¿no es cierto? los detenidos digamos no como lo llama sino que como acá hubo detenidos desaparecidos en Venezuela hay 14.000 personas que han muerto durante estos 25 años entonces tu postura buenista no va a llegar oye no dejen a terminar perdóname pero eres un maleducado no para nada como me bueno pero es una postura buenista yo planteé yo planteé eso que es una caricatura pero eres muy maturo pero mira es una postura que no va a llegar a ninguna parte porque no va a llegar a ninguna parte yo quiero que eres tú para calificar la idea pero tiene la idea porque tú buenista de dónde saca calificado a ti me parece de una insolencia tremenda calma no 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 nada emocional te estoy planteando pero te estoy planteando que es una falta de respeto en un debate como este viene alguien como tú a descalificarme por eso estoy aquí no a la idea que calificaba es mala me dijiste me quiero un buenista la idea soy un buenista soy un realista y trato de no contribuir a ver un trato de no contribuir a ver un poquito que seca no meterle vencina un poquito mucho mucho día martes están todos muteados están todos muteados a ver chicos con qué quieren ir a ver para que me vayan ayudando usted un poquito arriba cómo golpea esto en el oficialismo vamos con eso Max por favor te he pedido todo el programa que me vayas ayudando y no me estás ayudando vamos un poquito con cómo está golpeando esto en el oficialismo y en Chile muchachos senador Castro Partido Socialista refuerza postura de revisar continuidad de alianza con el PC en próximas elecciones tras respaldo a Maduro ya nos vamos a meter con este tema con Juan Andrés Lagos tiene otra más o no UG a ver vamos con otra póngame el 10 Madri ahí está a ver ministro Orellana upa a ver Orellana se suma a calificar de dictadura a Venezuela y advierte que quienes la defienden como el Partido Comunista se pondrán muy rojos ay 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 Juan Andrés Esteban ya